Fue el Departamento de Tránsito Municipal de Osorno quien dio a conocer las sanciones impuestas a la empresa de parquímetros David Celestino Peña Salazar que el pasado 1 de marzo se adjudicó el sistema del control de tiempo para estacionamientos de automóviles en determinadas vías públicas. El director del ente municipal, Luis Vilches, explicó cuáles fueron las razones por las que la Casa Edilicia le aplicó las dos multas a dicha empresa, informando además el monto que deberán cancelar. Tuvieron algunos incumplimientos respecto de los 20 días hábiles que se les dan por bases técnicas para que realicen la demarcación y señalización y se atrasaron un par de días, por tanto se les aplicó una multa de 3 UF diario que sumaron 6 UF por ese concepto. También se les aplicó una multa de 3 UF por un tema del retraso en el ingreso a la base de datos de las placas patentes de los adultos mayores para que obtuvieran el beneficio del 50%. El jefe de la dirección de tránsito agregó que la municipalidad optará por el término del contrato si es que la empresa realiza un número determinado de faltas graves a lo largo de un año calendario. Hay varios tipos de multas, hay multas graves y hay multas menos graves, que si durante el año calendario se da una cierta cantidad de estas, puede la municipalidad tomar la decisión de dar término anticipado al contrato. Estamos hablando en el caso de la grave, son 6 multas en el año calendario y de la menos grave son 8 o 9 multas en el año calendario. Si sobrepasa esa cantidad, lógicamente el municipio tiene la posibilidad de dar término anticipado al contrato. La nueva licitación de parquímetros considera, desde su ejecución hace poco más de un mes, el cobro de 13 pesos por minuto, contemplando el barrio Lynch dentro de la nueva concesión.